... Hace 73 años que comenzó la Feria del Libro. Hoy estamos aquí para concienciar sobre la salud bucodental, en este caso para desmontar algún mito. ¿Qué me parece el uso de palillos después de las comidas? A mí me parece horrible, pero por todo, porque me parece una cochinada y me parece antiestético y todo. Pues yo creo que son malos. Pueden dejar trocitos de palillo, pueden quedarse de madera entre los dientes, no debe ser bueno. Pues creo que deberíamos lavarnos los dientes y usar hilo dental. ¿Cree que con la edad perdemos los dientes? Bueno, con la edad pierdes densidad ósea y por supuesto donde están implantados de alguna forma sufre. Creo que no deberíamos perder ninguno, hay que tener higiene siempre. Oh, bueno, ahí está mi caso. Que prácticamente así llevo desde los 30 años, no me he quitado ninguna pieza. El dicho de cuando tenemos una enfermedad bucodental como es la periodontitis o gingivitis, que se pierden todos los dientes, ¿usted qué crea al respecto? Hombre, pues que si lo coges a tiempo se puede solucionar. Es verdad, sí, porque esto se nota cuando se está uno, inclusive ya lavándose los dientes, que se le ponen las encías rojas. Pues yo creo que sí, porque al sangrar las encías se debilitarán y acabarán cayéndose los dientes, me imagino. Si no lo cuidas, naturalmente que sí, pero si tú haces tus revisiones, nada en absoluto. ¡Gracias!